Música Melchior, quiero saber, por qué no tengo un amor Raspar, dímelo tú, por qué no me quieren amar Paltasar, que por Dios, por qué a mí no llega un amor Oh Navidad, sin amor, sin amor, no es en Navidad Tan solo el recuerdo me suele consolar De mi madre, que desde el cielo bendice mi Navidad Mi Señor, qué motivo yo te he dado Para estar así, solo en el mundo Sin amor, sin consuelo, sin Navidad Melchior, quiero saber, por qué no tengo amor Raspar, dímelo tú, por qué no me quieren amar Oh Navidad, sin amor, sin amor, no es Navidad Oh Navidad, sin amor, sin amor, no es Navidad Oh Navidad, sin amor, sin amor, no es Navidad